En este momento empiezan a desenrollarse los paneles solares aerosa. Lo vemos acá. Qué linda imagen, qué espectacular imagen. Lleva unos 10 minutos desenrollarse completamente. Un trabajo asombroso, dicen. Bueno, después de 5 horas y 21 minutos de caminata espacial, hoy desplegaron tan desplegando estos paneles solares enrollables que fueron a bordo de la misión CRS-26 de SpaceX de carga, Cargo Dragon, que fue lanzada en fines de noviembre pasado, hace muy poquitos días. La idea de que estos paneles consigan aumentar la potencia de 160 kilovatios de la Estación Espacial Internacional a 215 kilovatios. En este momento hay dos astronautas de NASA que están trabajando ahí en el espacio desde hace más de 5 horas, que son Frank Rubio y John Cassada. Un rubio es identificable porque en sus trajes tiene unas cintas rojas y el otro no tiene nada. Que increíble esto, ¿eh? Creo que voy a ver si consigo unos paneles de eso para poner en el techo de casa, ¿no? Mi techo es a dos aguas, así que lo pongo en el medio y lo dejo rodar hacia abajo. Fernando Castallón dice, merecido descanso a tener Rubio y Cassada a su regreso, pero antes una buena comida, no, no van a tomar una espumante de eso, no, 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 y a dormir, sí, obviamente. Pero tampoco termina al terminar, después tienen que, seguramente mañana trabajarán en los trajes y en acondicionarlos y dejarlos prontos, por lo menos, en una nueva caminata, ¿no? El 19 de diciembre está prevista una nueva caminata espacial. Juanel Gons, dice Dani, ¿todo bien? No crees que me vas a leer, ¿por qué no? Sí, todo bien, Coral. ¿Por qué son enrollables estos paneles solares? Bueno, porque es muy fácil llevarlos en un cohete, en un baúl, en el baúl de la Cargo Dragon, por ejemplo. Son mucho menos complejos que esos paneles que se van desplegando con bisagras y por etapas, ¿no? ¿Por qué se mueven los paneles como si fueran, como si fuera aire? ¿Hay bolsas de aire a esa altura? ¿Se está desenrollando la estructura esa? ¿Cómo no se va a mover? Yo preguntaba a Joaquín Ferrero. Héctor, dice, si esos paneles van enfrente de los otros, dice, ¿no lo anulan? Bueno, en realidad anulan parte, pero el rendimiento es tan superior. No te olvides que los paneles viejos tienen más de 15 años, 15 años y medio, exactamente. Y en 15 años ha variado muchísimo la tecnología, sobre todo en energía solar, y el rendimiento de los paneles es muy superior a los que se fabricaban hace 15 años y medio. Entonces, independientemente de que tapen algo en los paneles antiguos, el aumento de energía es de 20 kilowatts por cada panel de esto que instalan. Me recuerda a los rollos de fotos, dice Miguel Ángel Codesal. Ayer encontré uno arreglando cosas en el garage. Sin usar, nuevo, ¿eh? Mar Víctor pregunta por la misión lunar de iSpace con SpaceX. Está demorada, no hay novedades todavía. Yo creo que 5 a 10. Gracias. Nick, I think I can picture a lot of the handrails for me to get out there, obviously from the FSE, going under the MT, going under the Starboard Cedar Cart, going across the Sarge, would I stay stationed forward? Or would I? Yeah, that would work. I don't know if you have it up in front of you, but would it be the same path I took before? I know we've changed the configuration of the station. I think there were handrails like 2-2-2-2. I know that I was going the right way after crossing the Sarge. And Josh, we're tracking. We're talking it. Copy, Josh. It'd be nadir forward corner all the way to the FSE. Or all the way out, I'm sorry. Okay. And that was a pretty clean path, if I'm not mistaken. It's a straight line shot, and it's per what we had sent you in the brief. Okay. It still does have that grapple fixture, but just that one obstruction, is that right? Affirm. Well, Frank, I'm as familiar as you can be, having looked at it on the computer, and then at least I haven't been out there once, but that's not the route I went. Yeah, and if I had to come to you, I would just follow my letters, swap, and then head over to the CETICAR. Okay. Estoy en mute. Gracias. Hey, Nick, if we end up going that route, you do 1 and E.B. 2 or GAM. Josh, I appreciate you guys talking through that. We're tracking along. Understand that anything that we've got you doing, Josh, we can break out at any time. And so if the situation changes, if we feel like we want to just stop and call the day, you guys have crushed it up to this point. I mean, this is all extra and nice to have things. Okay. Sounds great. And, uh... This, uh... This spacewalk was crushed. We're looking for a new ISS rollout solar array, now fully deployed to its length of 60 feet. The deployment took about nine minutes to complete. 18 m de largo. Nos dice Rob Navias. Contesta la pregunta que nos hicieron. Lo que hace ahora es darle tensión al panel, justamente para que quede completa el despliegue de este panel nuevo. Si lo están viendo en la versión corta, muchísimas gracias a todos por verlo. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones todas, así no se pierden nada de lo que transmitimos. Muchas gracias. Muchas gracias.